Es el Vallenato, señores, de Valledupar Es el Vallenato, señores, de Valledupar Este ritmo tan sabroso, muchachas, que no hay otro igual Este ritmo tan sabroso, muchachas, que no hay otro igual ¡Ven, ven, ven, muchachos, por ahí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Al remán, que se lo apoyera, comadre! Y luchó Zuleta, cuidado, en Valledupar Y luchó Zuleta, cuidado, en Valledupar Cuando toca su trompeta, muralla, invita a bailar Cuando toca su trompeta, muralla, invita a bailar ¡Rumbo al Valle, compadre! ¡Arme, mángase la follera, vieja Pachi! Es el vallenato, señores, de Valledupar Este ritmo tan sabroso, muchacha, que no hay otro igual Este ritmo tan sabroso, muchacha, que no hay otro igual ¡A Brasilia, a pie, para Brasilia! ¡Rumbo a la lucha, compadre, rumbo! ¡Rumbo!